Vamos a ver que las usas Dímelo pa ¿Dónde están aquí? Mira Estás atrapado Mira diablo Mira diablo También aquí están las pistolas doble en violeta Están ahí, mira, están aquí en el granero Voy pa'l granero, voy pa'l allá Voy pa'l granero, voy pa'l allá Voy pa'l granero, voy pa'l allá Eso me hará Mira, hay cuatro ahí, pa' Juan Juan Está Ja 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 mira este si la mala influencia eres tu papi tu eres juan segura hp porque juan es de los que tú lo tienes de frente a la cual detrás juan estén en el nivel 55 papi si en serio si ganamos tres veces y llegando a segundo ay bendito aquí lo que hay es pan y bicho y se acabo de pan yo te dije que lo que hay de comer es pan y bicho y el pan se acabo en 5 en 4 en 3 en 4 en 2 no maldón no se ha conectado hoy maldón está celebrando desde que Sergio se conectó yo no se papi eso pregúntaselo a usted que es el primo diablo cómo está esto papá nadie cayó para acá eso es lo bueno estamos en la C4, Juan tiene un montón de C4 papi papi yo hice una prueba los C4 llegan lejos oíte si hacha o sea en el sentido de yo lo puse en el tomato y me fui para la cima del puente que tu sabes que es bastante retiroso de este restaurante papi lo explote todo completo tu la pones y te puedes ir para el carajo y darle a explotar y explota bueno pero yo por lo menos lo chequeé a una distancia digo bastante larga pero no hay que yo la probé en el modo este en el playground que hiciera quisiera quisiera pero está muy lejos está muy lejos pero cuando vayas para florida si la voy a probar mira donde va a cerrar ensalada que haces tu que haces tu allá abajo ea diablo mi máximo lejito no puede ser no no yo no me llamo ninguno papi si el error fue que te le metiste encima al tipo ¿verdad? si Juan está despertador Juan está despertador Juan está despertador mira aquí hay un sniper el que lo quiere no aquí jajaja hay bala hay bala lunatic ah hay un hifle mira el hifle que lindo ehh 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 mira esto alguien puede llevar los esquemas porque yo tengo, yo por lo menos tengo un mezqui y tengo cinco banditas ahí hay quince, ahí hay quince si, tu las llevas y dejas eso pero es que es lo que es un vendaje en la mano ah ok tengo uno, tengo uno, tengo uno esto, 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 esto ahí vienen, ahí vienen los otros si, hay una llama al lado del rojo si los he got y están ahí están ahí lo sé papi se quedó sin compañero, ay que es eso esto pasa por ahí, miralo, miralo, esta en la caseta, verdad? veo gente, veo gente, veo gente estoy solo, estoy solo a mí no me puché, papi dónde está? ahí viene, ahí viene, ahí viene que le pasó? que le pasó? que le pasó? yo tengo, yo tengo, yo tengo hay escudo, no, cogite 242 balas, diablo tiene la nueva el tipo tengo 495 de la grande si, 495 de la grande y de las mini tengo 317 y tengo 11 de ah, espérate, espérate, la va a coger la va a caer dónde están? dónde están? ahí lo ha cogero no cae no cae una sola ahí, es una silenciosa con azules me metes en medio papi, diablo si ya lo veo de aquí esta el equipo completo ¿verdad? va para allá y es un escudo de 50 y abajo está en el frente mío, están de espalda están jugando loco no, 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 no no, no todo va a cerrar y vienen por ahí, tienen SKAL ya vieron a lo nati, ya vieron a lo nati, ya lo vieron máximo detrás esta es buena ya los ha llegado el tipo construyó papi, esta pistola llega lejos, máximo Lunatic, ten cuidado Lunatic, detrás de ti no tengo buenas restos cuidao, cuidao papi cuidao los de espalda cuidao los de espalda colio, si tu bajas, si tu bajas te guillas abajo cuidao, 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 cuidao dame break, dame break, ya jodí a uno, lo mataron si, si, me grabamos coge, coge lo que te coge, coge lo que te coge coge lo que te coge, coge lo que te coge y ahí está mexicano one, one, guename break al lado tuyo, a tu derecha no veo a tres carajos, mano ¿dónde? en el terreno del piso no tengo rampa, no tengo rampa, no tengo rampa ah, te la tengo, dale abajo, Eddie mierda me construyó al frente el cabrón